La revolución es más de lo que tengo, de lo que hoy pudiese ser soñado, es la razón que tiene todo un pueblo para vivir con dignidad lo encadenado. En la agricultura yo creo que está eternamente comprometido con el comandante. Fidel es nuestro ídolo y yo creo que nunca vamos a saltar esa deuda con él. Cada cosa que hoy pensamos que es nueva, que tenemos que enfrentar y miramos atrás y buscamos lo que nos escribió el comandante y lo que él nos dijo. Yo creo que estaba ahí, que pensó por su generación, por la de nosotros y por muchas generaciones más que va a venir. Fidel es lo máximo, lo que vi, me crié y lo tengo todavía. Es un nombre muy grande, pero que todos los cubanos lo tenemos aquí en el corazón y en el pensamiento, porque es porque nos inculcó las ideas del proceso que llevamos y tenemos que darle continuidad al proceso de la revolución cubana. Fidel para mí es lo máximo, el líder, mi inspiración, todo. Gracias Fidel, soy todo lo que soy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.